El Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció el 20 de abril que iniciaba la veda de camarón marino, el cual vencerá el 31 de mayo. Ante esto, los pescadores del Muey Artesanal de Acajutla dijeron que respetarán dicha medida. Bueno, que está bien porque le dan el tiempo necesario para que el camarón se reproduzca, ¿verdad? Eso, la verdad, la verdad está magnífico. Con la única diferencia es de que muchas veces, por lo menos ahorita lo que es la veda, tiene que ser no solamente en estos momentos, ¿verdad? Sino que la veda por lo menos tendría que haber empezado de abril, de mayo que diga, para junio. ¿El por qué? Porque el camarón es en donde sale a desobar. El camarón desoba más que todo en el mes de junio. Bueno, sería, es bueno porque están sacando el camarón pequeño, ¿verdad? Y entonces es necesario que el camarón crezca para que haya reproducción. Al mismo tiempo afirmaron que esto les perjudicará la economía. Pero también a la vez, para eso también, todo lo que es, esa cosa que tiene que ver con el gobierno, ¿verdad? Tiene que ver también con lo que el pescador necesita en ese tiempo de veda, ¿verdad? Porque todos vivimos también, que tenemos familias, hijos, todo eso. Y en eso a veces no piensan, solo ponen las leyes hasta aquí. Sí, todos vivimos, tenemos hijos que darles de comer, pero no hay una ayuda también que ayude al sistema de la familia. Más que mala. Y ahí es donde merece que el gobierno haya ayudas a los pescadores. Sí, hay camarón, pero hay de vivero. Y el de vivero no es lo mismo como el del mar, ¿verdad? El sabor del vivero es diferente al del mar. El objetivo de esta medida es proteger la especie en la época de mayor producción y garantizar su desarrollo hasta la etapa de juveniles, alegan las autoridades del Ministerio de Agricultura. A los pescadores artesanales que subsisten de esta actividad, Sendepesca aseguró que les dará paquetes alimenticios. Sin embargo, pescadores del muelle artesanal alegaron fuera de cámaras que en años anteriores se les ha dicho lo mismo y hasta la fecha nada se les ha entregado. Cabe destacar que la veda de camarón marino no significa dejar de comerlo o es una escasez ni incremento en el precio, aclararon las autoridades. Para los pescadores en los últimos meses no ha estado muy bien el comercio. Sin embargo, respetarán el plan de veda que se ha implementado a nivel nacional. Este es un informe de Noticias Telemás. Para Telenoticias 21, informó Briseira Morán.